Pues para ustedes que han estado en varias sesiones y también para ustedes que son huevos, los jueves estamos viendo una enseñanza medular del budismo. ¿Médula? Medular, ¿sí? Que se llama el camino óctuple o noble camino óctuple. Y quizás no debería ser una sorpresa que hay ocho aspectos de este camino. Sin saber el contenido, quizás podemos imaginar eso, ¿verdad? De hecho, la palabra que se usa para hablar de los aspectos, no sé si saben, es anga, ¿no? Anga significa miembro, como lim, ¿no? Como así. Sí, entonces los ocho angas del camino óctuple. Y hasta ahora hemos visto, si recuerdo bien, las tres primeras etapas o las tres primeras angas. A ver, y ellos son, pues, ¿cuáles son? ¿Alguien recuerda cuál era la primera? Gracias, Joaquín. Sí, palomita. Visión correcta primero, la segunda. Emoción. Sí, yo estoy como resumiendo como actitud, pero emoción me parece bien. Emoción motivo también. Y la semana pasada yo no estuve, pero ¿qué vieron la semana pasada? Habla. Habla. Bien, entonces hemos visto visión. Puede ser por ahora emoción bien, ¿ok? Y habla. Esos son los tres primeros angas, aspectos del camino óctuple. Y algunos de ustedes saben que hay una forma de analizar el camino óctuple en tres aspectos o tres dimensiones. Jorge está de acuerdo. Sí, dime. Meditación o mediría. Exacto. Ética, meditación y sabiduría. A ver, todo va a tener sentido pronto, les prometo. Bien. Ok. Sabiduría. Ok. Entonces, de estos tres, ¿qué piensan pertenecer a la sabiduría? Visión, sí. ¿Qué pertenece a la meditación? Es una pregunta como trampa. No hay trampa. Ninguna de ellos, sí. Va más adelante, ¿verdad? Depende de cómo te acercas al tema. Puedes decir que emoción también pertenece a la sabiduría, pero también se puede decir que se pertenece a la ética también. Pero el habla firmemente pertenece a la dimensión de la ética, ¿verdad? Porque son acciones. Y la razón por destacarlo es porque esta semana y la siguiente semana vamos a seguir con el tema de la ética. Entonces, vamos a explorar todos los tres angas que realmente tocan más directamente el tema de la ética. Eso es lo que quería comunicar. Y la próxima semana vamos a ver subsistencia correcta, que toca el trabajo que haces, pero realmente toca todo el tema de cómo vivimos en el mundo, cómo interactuamos con el mundo. Toca el tema de la política, por ejemplo, la economía y todo eso. Bueno, y más adelante vamos a ver más de la meditación. Pero por ahora solo quería destacar más la parte de la ética. Y entonces el paso que vamos a ver luego, el aspecto, voy a escribir de nuevo. A ver, perdón. Sama Kamanta. Como Samantha, pero Kamanta, ¿verdad? ¿Alguien recuerda qué significa Sama? Muy bien, sí, íntegro, perfecto. Y no sé si reconocen esa palabra. Quizás suena como una palabra que ya han escuchado, ¿o no? Sí, suena como Karma, ¿verdad? Exacto. Pero en este caso, porque está en el idioma Pali, es Kama, pero es la misma idea. Y muchas veces traducimos esta Anga, este aspecto, como acción correcta. Acción, ¿verdad? Porque la palabra Kama o Karma literalmente significa acción. Eso es lo que significa. Entonces, este es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Sí, entonces, como varios de ustedes saben, a mí me gusta dar tareas. Entonces, tenemos una tarea en que pueden participar. A ver. Y me interesa saber, si yo les digo, o si yo les hablo de la palabra moralidad, ¿qué hacen pensar? ¿Qué entra a la mente cuando escuchan la palabra moralidad? Reglas. Reglas, ¿ok? ¿Puedes decir un poco más? Reglas impuestas, reglas que... Ok, reglas impuestas. ¿Por quién? Puede ser por la sociedad, por la familia. Ok, muy bien. Reglas impuestas por alguien. ¿Alguien más? ¿Otra? Sí. Iglesia. ¿En qué? Iglesia. La iglesia. Ok, muy bien. ¿Por qué? No sé. Pero es lo que es. Puedo pliar. Yeah. Honey. Yo pensé en el contexto y en el tiempo. ¿Piensas en el contexto y el tiempo? ¿Puedes decir un poco más? Porque la moral está situada en un tiempo específico. Ah, ok. En un contexto específico. Sí. 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 Entonces, tu forma de entender la palabra moralidad tiene que ver con las prácticas de una cultura particular en un momento particular y cambia con el tiempo. Bien. ¿Sarayyoti? Sí, sí. A mí me suena mucho a convención, las convenciones. Ok. Muy bien. Las convenciones. Moxerati. Sí. A mí me suena mucho a bueno y malo. El negro y blanco. Bueno y malo. Ok. Yeah. Yeah. A mí me suena la ética. A ti te suena la ética. Ok. Gracias, Jorge. A mí también. Pero me parecen interesantes las respuestas porque, pues, escuchando esas respuestas, en general no me parece que la asociación con la palabra moralidad es muy favorable. Que la respuesta inmediata no es que, oh, qué bueno, ¿verdad? Me interesa mucho, quiero hacerlo. Así, ¿verdad? Y, de hecho, en inglés la palabra morality tiene otro matiz que en inglés, y por lo menos en el ámbito filosófico. La ética y la moralidad son iguales, son palabras, son sinónimos, no son diferentes. Pero tengo la impresión que en español el matiz de la matiz, el matiz, gracias, el matiz de ética es diferente que la matiz de la palabra moralidad. Entonces, quizás es bueno estar consciente de eso, porque es posible que en algunos momentos yo uso el lenguaje de moralidad y eso no suena con ustedes. Pero también sería bueno aclarar un poco, pues, entonces, de qué trata la ética, ¿verdad? Si la ética es algo mejor, ¿de qué trata? Entonces, pues, Jorge, tú dijiste que para ti la moralidad suena como la ética. Entonces, ¿cómo piensas en la ética? ¿Cuál es tu concepción? Bueno, básicamente los preceptos, los cinco preceptos, diez preceptos, digamos, ampliados, y ya desde el aspecto más bien, no es una intención, no es, ahí, ahí creo que tú estás hablando de moralidad y también, tú estás hablando de tu agentes, vos, estás hablando de tu agente, vos, estás hablando de tu agente, B. El jurismo te dice que, este, no tienes que tener algo falso, muy bien gracias ok pues yo digo que la ética es una palabra bastante neutral y simplemente tiene que ver con lo que haces tu conducta es la ética tu ética puede ser buena puede ser mala puede ser neutral no sabemos hasta que sabemos a veces las personas dicen que yo tengo valores ok pues todos tenemos valores pero qué es lo que estás diciendo estás diciendo que tú tienes valores mejores o qué es lo que está diciendo todos tenemos una ética una forma de ética simplemente puede ser que no es una ética muy saludable entonces voy a intentar aproximar un poco como el budismo entiende a la acción o la ética y explorar una aproximación hacia el tema desde la perspectiva budista entonces podemos empezar con la con la aclaración con la propuesta que nuestras acciones tienen un efecto alguien hay alguien aquí que no cree eso que sus acciones no tienen ningún efecto muy bien entonces pues son bastante avanzados porque el budismo estaba en diálogo con varias renunciantes en en sus tiempos que niega que negaron eso negaron que las acciones tienen un efecto tiene un impacto por otro lado si todos podemos reconocer que si nuestras acciones tienen consecuencias o efectos impactos pero yo creo que en la vida diariamente en la vida diaria no estamos muy atentos a esa realidad no estamos realmente atentos al impacto de nuestras propias acciones si realmente fuéramos muy conscientes del impacto de nuestras de nuestra habla por ejemplo en otros tendríamos mucho más cuidado y lo mismo con con las acciones entonces por un lado podemos aceptar a nivel a nivel teórico y de vez en cuando a nivel práctico que si mis acciones tienen un impacto pero muchas veces no estamos funcionando con ese entendimiento con esa perpetración digamos no está informando a nuestra conducta cotidiana y además no es simplemente que nuestras acciones tienen un impacto pero tienen varios impactos quizás podemos decir que en la primera instancia nuestra conducta impacta en nosotros mismos eso es la primera cosa entonces por decirlo si gritamos a nuestra madre padre pareja quien sea después nos sentimos mal no nos sentimos avergonzados ojalá que sentimos eso verdad quizás no quizás no lo merece pero como tú sabes cuando te enojas mucho afecta todo tu sistema tu sistema verdad afecta la respiración afecta a veces se pone rojo no y para algunas personas después de un episodio de enojo como tardan horas en calmarse después no es como afecta todo el sistema digamos entonces podemos decir que eso es solo una emoción sin pensar en actuar con la base de esa emoción a ver si que es lo que puedes decir como estás tan enojado con tu pareja que decides cerrar la puerta y no permitir que él o ella entre a la casa no sé si alguien ha hecho eso en un momento dado pero seguramente es algo que pasa cotidianamente ¿verdad? y primero eso tiene un impacto en uno mismo uno está fomentando una orientación hacia enojo hasta odio ¿no? y actuando con esa base además y la otra cosa que hay que tomar en cuenta que muchas veces no vemos es que las acciones propias impactan en otros también ¿no? impactan en los otros seres y es algo tan sencillo decir ¿no? que nuestras acciones impactan en los otros pero a la vez me parece que muchas veces no estamos muy atentos a esa realidad por eso causamos mucho daño a los otros y estaba pensando que esta idea de reconocer o tomar en cuenta de que nuestras acciones impactan tanto en nosotros como en los otros requiere bastante imaginación estamos explorando esta idea de moralidad y yo no veo moralidad muy asociada con la idea de imaginación lo veo más como hay que ser tal hay que ser tal punto ¿no? y si no lo haces pues tú vas mal pero yo digo que realmente la ética es un tema que tiene que ver con activar tu propia imaginación realmente estamos viéndolo en la meditación ¿no? estamos cultivando conscientemente una actitud de amabilidad, de benevolencia hacia los otros seres y eso requiere la capacidad de imaginarles ¿no? imaginar que no son solamente objetos sino son sujetos, son seres sensibles que experimentan dolor y que buscan la felicidad toda esa reflexión que apenas ofrecí requiere la imaginación porque a nivel imaginación porque a nivel imaginativo ponemos en el lugar del otro ¿no? o por lo menos intentamos hacerlo entonces desde ahí surge la ética budista surge desde esta capacidad de activar la imaginación y reconocer cómo nuestras acciones pueden impactar en otros para darles un ejemplo muy sencillo a mí para nada me gusta cuando alguien me grita ¿verdad? me imagino que hay pocos que les guste eso pero de vez en cuando necesito confesar yo grito a otras personas entonces ¿por qué siento que es adecuado gritar a ellos cuando yo no quiero que ellos me griten ¿verdad? pues me parece que lo está pasando en este momento es que yo he perdido mi imaginación ¿no? he perdido esa conexión, esa capacidad de identificar con el ser sensible que tengo enfrente de mí y de pronto realmente esta persona es nada más que un objeto para mí ¿no? alguien que está obstaculizando algo que quiero hacer quizás o poniendo mi voluntad lo que sea pero la otra cosa sobre la imaginación y la ética tiene que ver con la relación entre el presente y el futuro porque muchas veces nuestras acciones parece que no tienen muchas consecuencias al corto plazo o en el instante digamos, a veces no tiene mucho impacto pero si podemos activar la imaginación podemos empezar a ver hacia dónde va, hacia dónde voy voy a dar un ejemplo que no trata tanto de la ética es un poco más neutral pero podemos aplicar a la ética después yo he estado intentando aprender portugués entonces si hago una hora de portugués quizás aprendo una palabra ¿no? y me parece casi no vale la pena hacerlo ¿no? porque después de una hora pues solo he aprendido una palabra pero si repito mi clase varias veces a la semana y sigo estudiando durante varios meses lo que voy a ver es que empiezo a aprender algo ¿no? empiezo a captar algunos de los fundamentos del idioma y toda esa posibilidad de pensar en eso requiere la imaginación requiere la posibilidad de proyectarme hacia el futuro y pensar en mí como ya tengo cien palabras en portugués o lo que sea y lo mismo aplica a casi cualquier situación a ver entonces si tú piensas que pues no vale la pena dar a los otros porque yo lo hice una vez y nada bueno pasó después ¿no? nadie nadie me dio nada o algo así simplemente aceptaron el regalo y punto entonces si aislamos las acciones desde el futuro muchas veces parecen sin mucho sentido o sin mucho valor pero si podemos contextualizar nuestras acciones en todo un programa de acción todo un régimen de acción se puede empezar a ver su valor entonces regresando a mi ejemplo de dar pues si yo doy por ejemplo un regalito a Claudia sería muy lindo ¿verdad? Claudia que lo haga ¿cuál va a ser las consecuencias de esa acción? pues no sabemos realmente qué van a hacer pero yo me imagino que generalmente la gente le gusta, le gustan recibir regalos entonces me imagino que lo más probable es que él va a sentir bien por recibir un regalo o aunque no es un regalo que no quiere, no sé pero aún así, aún así generalmente nos gusta recibir regalos ¿verdad? entonces podemos pensar que eso puede ser una de las consecuencias otra consecuencia puede ser que yo estoy honrando la disposición de ser generosa que tengo como una chispa de esa tendencia digamos entonces a través de actuar con la base de esa chispa estoy fortaleciendo mi propia tendencia de ser generoso entonces quizás la siguiente semana yo regalo algo a Itzel ¿verdad? puede ser ¿no? entonces otra acción que está conectada con la primera y entonces con estas acciones yo empiezo a desarrollar una tendencia o un hábito una práctica de ser generoso y con el tiempo me convierto en una persona generosa ¿no? es lo que es de ser generoso y hay varias otras cosas que también pueden pasar o lo más probable van a pasar personas generosas generalmente son personas a quienes queremos acercarnos ¿verdad? yo me imagino que personas generosas tienen muchos amigos ¿no? y incluso yo he notado que también las personas generosas invitan generosidad hacia ellos no digo que piden la generosidad sino su propia generosidad como invita esa respuesta digamos una respuesta que corresponde entonces las acciones no están solamente transformando el interior sino están informando o influyendo como los otros se relacionan con uno ¿no? y quizás podemos decir aún más que alguien que es generoso generalmente es alguien que tiene menos apego a su dinero, a sus cosas, etc. y el apego según el budismo es una causa de sufrimiento nos causa sufrimiento el apego entonces a través de dor estamos aliviándonos del sufrimiento entonces ya podemos empezar a ver que la lógica detrás de la ética budista es bastante distinta es bastante distinta a la idea de que de seguir una regla por hay que seguirlo ¿no? no tiene que ver con eso yo digo que al fondo podemos decir que la la lógica de la de la ética budista es es dejar de causar sufrimiento para uno mismo y para los otros y todo lo opuesto brindar cosas buenas, felicidad, florecimiento el florecimiento de uno mismo y de los otros eso es la la lógica base de la ética budista entonces detrás de todas las sufrencias los cinco preceptos que vamos a tocar más al rato detrás de eso es la idea de que sufrimos causamos sufrimiento a los otros y queremos dejar de causar sufrimiento para nosotros y para los otros entonces a ver esas dos propuestas deberías seguir las reglas porque yo digo que deberías seguirlos por un lado o te invito a adoptar esas conductas porque van a aliviar tu sufrimiento son propuestas muy distintas ¿no? y así funciona la ética budista ¿no? bien entonces para ir un poco poco más adelante en mi exploración de la de la base de la ética budista mencioné esta idea de sufrimiento y dejar de causar sufrimiento hay una palabra que es que significa que significa no dañar algo así y eso es el principio más básico de la conducta de la ética budista no causar daño no causar daño a uno mismo no causar daño a los otros no causar daño al mundo suena muy sencillo ¿verdad? y yo supongo que nadie aquí realmente conscientemente quiere causar daño a él o a ellos mismo o a los otros ¿no? no queremos causar daño pero si lo hacemos lo hacemos constantemente es una parte significativa de nuestra vida cotidiana nos causa daño sufrimiento para nosotros mismos y también para los otros y eso en sí es una perpetración muy importante y quizás incluso puedes decir un poco duro porque quiere quien quiere admitir pues sí efectivamente causó daño a mi hijo a mi hija a mi pareja a mi madre no estoy golpeamos ¿verdad? pero a veces a través de una falta de sensibilidad podemos ignorar alguien más podemos podemos actuar de una forma muy fría o o imponer ciertos comportamientos que realmente tienen más que ver con nuestra personalidad que con algo más ¿no? si causamos daño a nosotros mismos y a los otros y quizás podemos decir que o sería fácil decir que la idea del budismo es en lugar de causar daño actuar con meta ¿no? como estamos cultivando en la meditación pero como es meta ¿no? como es actuar con meta quizás podemos reconocer cierta buena voluntad pero me parece que muchas veces lo que pasa es que pensamos como pensamos como podemos ayudar a los otros ¿no? entonces pienso que no sé yo pienso lo que necesita Adolfo es ir de vacaciones entonces le digo mira Adolfo yo creo que debería ir de vacaciones porque no sé yo creo que sería bueno tener algo del sol ¿no? pero quizás a él no le guste el sol ¿no? a mí me gusta en este diálogo no me gusta tanto la verdad pero en este diálogo me gusta pero donde voy es que usamos como la idea de que sería bueno para nosotros si nosotros fuéramos la otra persona ¿verdad? y pensamos en hacer eso ¿no? pero esa persona no es nosotros es otra persona entonces la idea de ayudar a otras es es muy complicado es muy complicado referimos nos referimos un poco antes de la meditación a Afganistán los pues los Estados Unidos invadió a Afganistán hace 20 años hace 20 años y aparentemente durante estos 20 años han estado ayudando el país ayudando la gente de de Afganistán de varias maneras han invertido billones de dólares ¿verdad? han regalado aviones han regalado vehículos ¿no? pero tanques se llama tanques y todo ese tipo de cosas ¿no? han regalado y ¿qué es lo que pasa? el momento cuando salga todo regresa regresa inmediatamente de como era antes en parte porque me parece no hicieron el esfuerzo de entender la gente un amigo hoy me contó de que por ejemplo este este problema de reparar sus máquinas que los afganes los afganes no pueden reparar las máquinas por ejemplo los aviones porque los el ejército de los Estados Unidos suposieron que pueden proveer manuales y esos van a servir los afganes pero dos afganos pero sale que siete de diez no puede leer entonces están intentando ofrecer un tipo de entrenamiento que la gente no puede aprovechar entonces no han tomado en cuenta las condiciones de las personas con quienes están trabajando de una manera es un ejemplo sencillo pero puedes aplicar esta idea a muchos ámbitos distintos de esta idea de simplemente pensar que lo que es bueno para mí o lo que funciona para mí va a funcionar para él o para ella sin tomar en cuenta las diferencias entre nosotros no diferencias de quizás diferencias de idioma diferencias de educación diferencias de creencias etcétera etcétera entonces una vez nuestro maestro dijo que me llamo mucho la atención dijo que es muy muy difícil ayudar a las otras personas pero por lo menos lo que podemos hacer es dejar de obstaculizarles me golpeó mucho ese comentario porque la diferencia es que eso es lo que estamos haciendo este lugar de ayudar a los otros muchas veces estamos obstaculizándoles cómo estamos obstaculizándoles pues estamos obstaculizando obstaculizándoles porque estamos supriendo que ellos tienen las mismas metas que nosotros que ellos tienen las mismas aspiraciones como nosotros a ver para poner un ejemplo yo pienso que yo pienso que la educación es algo muy importante y me parece muy importante y si se puede alguien que alguien haga una licenciatura o algo así no para mí era algo muy importante en mi vida pero quizás hay alguien más con quien estoy hablando para quien eso no es importante para él o ella pero porque para mí parece tan importante intento como persuadir a la otra persona pero realmente contra su propia voluntad entonces en lugar yo pienso que aparentemente estoy pensando en el bien de la persona pero realmente estoy intentando imponer mi propia visión de la vida en él o ella y tengo la idea de que eso pasa mucho no nos gusta dar consejos a los amigos o las familias no pero muchas veces esos consejos dicen más sobre nosotros que sobre ellos no porque son consejos que nos sirven y quizás nos sirven a ellos entonces me parece que tenemos bastante bastante trabajo que hacer en dejar de causar daño a los otros esa es nuestra primera tarea podemos tener ideas como no sé como muy elaboradas sobre cómo vamos a salvaguardar el universo y vamos a ir a no sé este proyecto ese proyecto pero hay que pensar bien si realmente las acciones que vamos a llevar a cabo van a ayudar o quizás no y pues pensando en el ejemplo de afganistán y quizás pueden pensar en otros ejemplos también bien entonces para parece que voy a estar terminar pronto entonces lo que quería hacer es como ver un poco más de una forma más concreta la propuesta básica sobre la ética budista entonces he hablado de esta idea de por un lado no causar daño y por otro lado la idea de meta como hemos hablado y se concretiza o se encapsula esas actitudes en los refugios y preceptos que cantamos al comienzo y tienen es interesante que tienen una forma negativa y a la vez positiva y como he estado enfatizando el primer precepto es en inglés tomo el precepto en español perdón tomo el precepto de entrenamiento que consiste en no tomar la vida de ningún ser y en general se interpreta ese precepto de una forma aún más amplia para decir que para no causar daño a ningún ser es una aspiración súper elevada y incluso dejar de causar daño es algo muy difícil que hacer y por otro lado el precepto positivo es con acciones de amor y bondad purifico mi cuerpo bondad y amor ya es es sí entonces es eso está expresando esta idea de meta de brindar algo que va a aumentar que va a permitir que la otra florezca que realmente es una aspiración súper elevada no no es tan fácil saber cómo hacerlo cómo ayudar a los otros pero eso es la aspiración y quizás pueden notar también que en su forma positiva como mencioné es una aspiración y no es algo que de pronto vas a como completar que de pronto has hecho todas las acciones de amor y bondad que hay siempre se puede hacer más entonces la ética budista tiene esa manera esa estructura no es una cuestión de cumplir con el precepto sino siempre se puede profundizar más o se puede aplicar el precepto de una forma más amplia más completamente que antes la verdad es que uno a veces lo platicamos y con más dignidad y es alimento también como para el alma porque hablamos con acciones de amor y bondad como cuerpo entonces lo vemos con el ser más distinto ok pues la manera en que los preceptos están organizados es en términos de una división entre cuerpo, habla y mente entonces ese análisis del ser es bastante central en el budismo entonces cuerpo, habla y mente quiere decir todo todo lo que hay y pues tocamos más el tema del habla la semana pasada entonces no voy a profundizar tanto en esa parte y más adelante vamos a ver más sobre la mente pero sí, entonces entiendo lo que estás mencionando una acción no es simplemente física más bien tiene su parte de la mente y a veces del habla una acción surge a través de una voluntad, por ejemplo bueno, entonces el segundo precepto es tomo el precepto de entrenamiento que consiste en no tomar lo que no me ha dado que lo que no me ha sido dado y con generosidad sin límites purifico mi cuerpo el tercer precepto es tomo el precepto de entrenamiento que consiste en abstenerme de un comportamiento sexual dañino y en la forma positiva con tranquilidad, sencillez y contento purifico mi cuerpo a veces se relaciona este precepto o yo digo que yo voy a relacionar este precepto con todo el ámbito de deseo podemos ver como el deseo sexual como un ejemplo de ese deseo pero no es el único entonces quiere decir que la aspiración es soltar todo tipo de daño que surge a través de nuestra propia avidez a través de nuestro propio deseo la manera en que podemos causar puede causar daño a nosotros mismos mismos o a las otras a través de deseo pensar en por ejemplo envidia o celos y lo que sale de esos estados empiezan con estados de deseo pero se convierten en acciones a veces muy destructivas que causan mucho dolor para uno mismo y los otros y solo para completar la lista de cinco el cuarto precepto es tomo el precepto de entrenamiento que consiste en abstenerme de hablar con falsidad o con comunicación veraz purifico mi habla y finalmente tomo el precepto de entrenamiento que consiste en abstenerme de ingerir substancias que obnulen la conciencia obnubilen y en su forma positiva con conciencia clara y lúcida purifico mi mente entonces estos son los cinco preceptos que de una forma los puristas están intentando aplicar a sus vidas yo creo que no voy a decir mucho más por ahora porque he hablado bastante pero podemos ver si hay como algunas preguntas un par de preguntas un comentario antes de terminar algo surge Sarayoti adelante que si el tercer precepto se expresa explícitamente de la sexualidad pero la amnés hay muchísimas áreas de la vida y hablábamos por ejemplo de la comida la manera que a veces nos relacionamos con la comida de la comida o el asunto de las compras o de las posiciones o de la necesidad de consumir uno de mis amigos mexicanos que es bailarino o es más bien maestro de baile recientemente se fue a Las Vegas se fue a Las Vegas con un grupo de chicas mexicanas jovencitas para un concurso ahí en Las Vegas entonces él estaba ahí una semana en Las Vegas Las Vegas con el lugar de deseo ¿verdad? y parece que la promesa o la mentira más bien de Las Vegas es que vas a contestar tus deseos vas a cumplir con tus deseos pero lo que él me comentó es que él se sentía que la gente estaba muy infeliz ahí en Las Vegas que no me sorprende para nada ¿verdad? pero por un lado es de este como sueño ¿no? de ir a Las Vegas y vas a disfrutarlo mucho y vas a cumplir con tus deseos pero la realidad es que hay sufrimiento ¿no? mucho sufrimiento como un tipo de una hambruna que no puedes no puedes satisfacer exacto no puedes satisfacer y así es ¿no? como un ciclo de deseo entonces sí la avidez causa mucho daño también como estabas hablando yo estaba pensando en el diabetes ¿no? y hay mucha gente que tiene diabetes ¿por qué? porque toman demasiado azúcar ¿no? es lo que hacen y es causar uno daño hacer eso muchas veces no se ve al corto plazo ¿verdad? pero al largo plazo se ve entonces sí el deseo tiene muchas consecuencias ¿no? no es simplemente el deseo sexual regresando al ejemplo de Las Vegas a veces la gente a través de hacer sus apuestas pierden todo su dinero sus casas absolutamente básicamente arruinan sus vidas a través de su compulsión ¿no? entonces sí la avidez es algo que necesitamos vigilar y trabajar con él sí cuando lo ves en esos términos es muy fácil ver cómo su contraparte positiva tiene que ver con el contento ¿no? y es como precisamente es que denunciar a la avidez como estar viendo la vida ¿no? es tan interesante y a la avidez va tan contra de nuestra forma de pensar porque generalmente no pensamos que vamos a encontrar contento a través de soltar un deseo ¿no? generalmente pensamos que la manera en que uno consigue contento es cumplir el deseo pero si se analiza al fondo lo que pasa pues no ¿no? piensa por ejemplo en el iPhone y tú tienes el iPhone 6 y de pronto alguien más tiene el iPhone 7 ¿no? y oh no hay que hacerlo y voy a sentir mejor el iPhone 8 o 9 ¿no? y así entonces es muy muy útil como analizar un poco indagar un poco en el deseo propio y realmente preguntar ¿y este deseo que estoy fomentando me sirve? ¿no? ¿me ayuda? ¿o realmente me está causando daño problemas sufrimiento ¿no? y si está causando sufrimiento ¿qué alivio sería soltarlo ¿no? y sentir ¿no? muchas veces pensamos que la renuncia es un tipo de autocastigo ¿verdad? pero para el budismo más que nada la renuncia es el camino hacia más felicidad a través de renunciar particularmente deseos o actitudes o hábitos que nos causan sufrimiento bien ¿alguien más o terminamos? sí me parece la pregunta es muy buena pregunta la pregunta es ¿cómo sabemos qué deseos soltar? yo digo que quizás otra pregunta puede ser ¿cómo podemos saber si estamos causándonos daño? eso es donde necesitamos investigar y eso no es necesariamente fácil ver al corto plazo y en eso está nuestra práctica de meditación nuestra práctica de sensibilizarnos a nosotros mismos y nuestro impacto en el mundo porque muchas veces no podemos ver cómo nuestros propios deseos o aversiones están causándonos sufrimiento no podemos verlo entonces eso es realmente la práctica cotidiana que necesitamos hacer una manera es comunicación ayuda mucho amistad espiritual Fanny como que externas un poco lo que quieres hacer lo que estás pensando y a veces cuando escuchas una respuesta puedes empezar a ver pues sí quizás este deseo que tengo no es tan bueno como pensé quizás no me sirve como pensé porque estamos recibiendo todo el tiempo en la cultura mensaje mensaje sobre qué deseos deberíamos tener qué deseos son los deseos adecuados y a veces actuamos con la base de esos deseos sin realmente pensar si realmente son buenos para nosotros o no entonces por eso hay que entrar en un proceso de investigación consciente de uno mismo de los deseos por eso estamos aquí bien pues tú tienes algo ok entonces yo creo que vamos a cerrar para hoy gracias por escuchar gracias por participar gracias para ustedes en casa gracias 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 gracias